... ...vámonos... ...señores, caballos aquí conmigo eh... ...vamos a ponernos bien eh... ...esta gente joven son el coro... ...a aprovechar... ...Eduardo es el primero en hacerse cargo de la trailla... ...tarea nada fácil y que necesita de unas buenas condiciones físicas... ...además de destreza para un perfecto manejo. Detrás de Eduardo una mano bien organizada... ...intenta que cada palmo de terreno sea cazado... ...y las liebres no pasen desapercibidas. Algo más de media hora sin saltar liebre... ...hace que la collera y el traillero se cambien... ...ahora es Carlos el que tendrá que soltar a los lebreles... ...en el caso de que aparezca una rabona. Aunque de temperamento frío y poco expresivo... ...el galgo español va ganando en entusiasmo... ...a medida que persigue a la liebre. Lento en la salida y en el primer tercio de la carrera... ...empieza a dar lo mejor de sí mismo... ...en la parte final de la persecución. Los giros y regates bruscos de la liebre... ...son la forma natural de esquivar la llegada de los perros... ...que poco a poco van pisando de los talones. ¡Gracias! 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 Carlos engancha un perro blanco y otro atigrado. Las capas de pelo son variadas... ...siendo los barcinos los preferidos por los aficionados... ...seguidos por los atigrados, negros, barquillos, tostados... ...canelas, amarillos, rojos, blancos, berrendos... ...y por último los píos. Una mano que sale al campo para ver correr sus perros... ...tras las liebres debe estar bien organizada. El traillero siempre será el que va a la cabeza... ...mientras que los de a pie y los de a caballo... ...formarán una línea amplia para batir el máximo terreno posible. El galgo español es el segundo perro más veloz del mundo... ...tan solo le adelanta el galgo inglés. Nuestro galgo puede alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora... ...lo que les convierte en el perro ideal para competir con nuestras liebres. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de esta fantástica demostración de fuerza... ...por parte de Lebreles y Rabona... ...lo mejor es parar y cargar fuerzas para lo que se avecina por la tarde. Por suerte el tiempo nos respeta e incluso el sol calienta... ...más de lo que es habitual en esta época del año. Unas buenas viandas y un buen vino de la tierra... ...con las fuerzas ya repuestas... ...Fernando se encarga del sorteo de las colleras. Sin perder tiempo el grupo se pone en marcha en busca de la primera liebre de la tarde. Hay que aprovechar bien la jornada cuando se sale a cazar. En esta época del año los días son más cortos... ...y cuanto antes se empiece más oportunidades tendremos de soltar a los perros. Los que se han acercado hasta el corredero no pierden detalle. Carlos vuelve a encabezar la mano... ...esta vez con un perro canela y con un barcino. ¡Aquí está chao! ¡Aaah! Si hay algo que define a la otra protagonista del programa de hoy... ...es que también corre, y mucho. La liebre se distingue del resto de especies de caza menor... ...por su facilidad en alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora... ...lo que le permite escapar, en muchas ocasiones, de sus perseguidores. La caza de la liebre con galgos es una modalidad tan antigua como efectiva... ...que proporciona a los aficionados auténticas carreras de velocidad... ...entre dos especies hechas para correr. Las más de 16.000 hectáreas... ...que conforman este coto de San Arcadio... ...aportan infinidad de posibilidades de que la liebre pase desapercibida. Bolivares, campos de secano y ribazos... ...son escondites perfectos para ocultarse de la mano y los perros... ...pero también de depredadores como este Milano... ...que está atento desde las alturas... ...a cualquier movimiento de una posible presa. Las últimas luces del día nos regalan la tranquilidad y la belleza... ...de un campo que la mano recorre pausada... ...pero concienzudamente en busca de una nueva carrera. Otro Carlos toma el relevo en la trahilla... ...la falta de liebres en la última hora... ...ha obligado tanto al cambio de trahillero como de collera... ...ahora con dos perros de pelo claro. Con esta extraordinaria suelta de Carlos... ...queda bien a las claras el porqué de una buena condición física... ...a la hora de hacerse cargo de la trahilla. A la liebre siempre hay que darle ventaja... ...antes de soltar a los perros... ...con el fin de que la carrera... ...se desarrolle en condiciones de igualdad. El galgo caza con la vista... ...de ahí que si la que salta es una rabona de las duras... ...y logra una distancia considerable... ...puede que los galgos la dejen de ver... ...y como en este caso, desistan de la persecución. No queda mucho para acabar la jornada... ...y los que ya han visto correr sus perros... ...se juntan para hacer balance... ...de lo que han visto a lo largo del día. Con Carlos de nuevo en marcha... ...y con la mano siguiéndole a escasos metros... ...algunas liebres prefieren salir de sus encames... ...y buscar refugio... ...en otros lugares más alejados de cazadores y perros... ...y donde no haya grandes obstáculos... ...que le impidan emprender veloz carrera... ...en caso de verse amenazada. Esta modalidad de caza... ...es una de las más bellas y respetuosas... ...con el medio natural... ...cuya finalidad no es la muerte de la pieza... ...sino el placer de los momentos... ...que se viven en el campo... ...así es como entiende esta caza el verdadero galguero. Esta siembra, la cercanía del olivar... ...y la ausencia de pendientes pronunciadas... ...hacen de este terreno el lugar idóneo... ...donde la liebre puede estar agazapada... ...y de eso es consciente Carlos... ...que con paso firme... ...dirige la mano y la collera. ¡Gracias! 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 Antes de empezar a batir el terreno... ...es muy importante que los perros... ...que acaban de correr... ...sean recogidos y enganchados... ...y así evitar que haya más de dos galgos por carrera. La tarde avanza y queda poco tiempo... ...para recoger y volver a casa... ...José, que ahora es el trayero del grupo... ...espera poder hacer la última suelta de la tarde. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.